Hola, feliz día para todos y todas y ya hoy es lunes nuevamente y hoy lunes nos habla el amado Arcángel Miguel de una manera tan bella porque nos invita ya que tenemos la claridad, la intensidad y la fuerza, el foco de lo que deseamos manifestar y para donde vamos nos dice bueno ahora tienes una claridad, la tarea aquí es conectar ese potencial maestro para reconocer todos esos maestros que llegan a tu vida como regalos que te ayudan y te impulsan a trascender todo aquello que te bloquea o te impide materializar eso que deseas, vas entonces hoy a realizar un proceso bien profundo de introspección, de escuchar, de observar que te molesta, que te cuesta, que te agobia de los demás porque ahí es donde está la clave en ese proceso de crecimiento personal que te ayuda a identificarte, a reconocerte y de esa misma manera avanzar es un tiempo para conectar tu maestría, toda esta semana será una semana de maestría y te invito a realizar un ejercicio para todo lo que no te gusta, tú primero, un abrazo lleno de maestros y mucha luz, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!